En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 21 de marzo de 2018 y recogida en el acta número 326, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la conferencia titulada Libros para la Navegación y la Ciencia, el patrimonio bibliográfico del Real Observatorio de la Hermana, que será ofrecida por el Ilustrísimo Señor Don Francisco José González González, doctor en Historia Será presentado por la Ilustrísima Señora Doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, doctora en Historia y académica de esta Muchas gracias, doña Adelaida Morbés Tiene la palabra la Ilustrísima Señora Doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar al conferenciante Nun et ipsa scientia potestas es, pues la ciencia en sí misma es poder, decía Sir Francis Becker, cuando después del largo periodo medieval, en plena ebullición del humanismo, la vuelta a los clásicos, era de nuevo una realidad. Señor presidente, autoridades, señores académicos, amigos todos Es para mí un verdadero placer presentar a Francisco José González González, a quien conocí en los últimos años del siglo pasado En el Real Observatorio de la Armada, cuando me encontraba trabajando en mi tesis doctoral y él ya era bibliotecario de esta institución desde 1983 Francisco José es conocido por su gran categoría personal y profesional Por todos los investigadores de nuestra ciudad y fuera de ella Su labor ha tenido el privilegio de haber sido realizada bajo atentas miradas históricas Como la de Jorge Juan y la de Cecilio Pujazón Rodeado de joyas bibliográficas Que posee los fondos de la Biblioteca del Roa Una institución científica situada en nuestra ciudad Que ha cumplido los 265 años desde sus inicios en Cádiz Cuyo renombre goza de una bien merecida fama internacional en las secciones de astronomía, geofísica, hora, efeméride y escuela de estudios superiores Pero Francisco José es rondeño de nacimiento Aunque cursó los estudios de licenciatura en geografía e historia en la Universidad de Cádiz Doctorándose en 1991 con una tesis titulada Ciencia y Marina en la España del siglo XIX Es funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogo Es director técnico de la Biblioteca y el Archivo Histórico Teniendo también a su cargo la colección museográfica Desde 2008 ejerce también las funciones de director técnico de la subred orgánica de bibliotecas de la Armada Dentro de la red de bibliotecas de defensa Teniendo bajo su responsabilidad el apoyo técnico a las bibliotecas de la Armada española Que están integradas actualmente en el cartálogo colectivo de las bibliotecas militares Siendo importantísimo el trabajo que ha realizado para el acceso online A los fondos antiguos digitalizados de la Biblioteca del Roa Como docente ha impartido en la Universidad de Cádiz Curso de Doctorado sobre Historia de la Astronomía en los siglos XVIII y XIX Entre 1998 y 2006 Ha sido profesor en la Escuela de Estudios Superiores de la Armada Como responsable de la asignatura Historia de la Ciencia Incluida en el Máster de Astronomía y Geofísica Participa anualmente en el Seminario de Navegación Astronómica Organizado por la Armada Española Componencia sobre Historia de la Navegación Astronómica y Evolución de los Instrumentos Náuticos Entre los años 2011 y 2014 Fue miembro del Grupo de Investigación de Estudios del siglo XVIII de la UCA Y secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de la Historia de la Ciencia y de las Técnicas Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Coordinado con la Universidad de Jaén Y del equipo docente e investigador del Máster Oficial de Arqueología Náutica y Sudacuática de la UCA Ha trabajado en diversos proyectos de investigación histórica sobre los Salmatorios San Fernando Y la Dirección de Hidrografía Financiados por el Instituto de Historia y Cultura Naval Por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Educación y Ciencia y Ciencia e Innovación Ha presentado ponencias de diversos congresos nacionales e internacionales Ha dictado numerosas conferencias relacionadas con estas materias en diversas universidades Su labor investigadora ha tenido como fruto los libros Astronomía y Navegación en España, siglo XVI y XVIII El Observatorio de San Fernando, 1831-1924 Instrumentos Científicos del Observatorio de San Fernando, siglo XVIII-XX La Dirección de Trabajos Hidrográficos, 1797-1908 El Universo de los Libros, el Real Observatorio de la Armada Y Libros y Bibliotecas, Tesoros del Ministerio de Defensa Ha escrito numerosos artículos y colaborado en capítulos de obras relacionadas con las materias de su trabajo Siendo los últimos, Jorge Juan y la Ciencia Ilustrada Y 300 años, de la Real Compañía a la Escuela Naval Ambos publicados en el pasado año de 2017 Por todo ello, Francisco José González González es un auténtico científico Un historiador de la ciencia Hoy se propone un difícil objetivo Hablarnos del extraordinario patrimonio bibliográfico del Real Observatorio de la Armada En el espacio de tiempo de una sola conferencia Nadie mejor que él, que ha custodiado durante más de 35 años En tres anaqueles decimonónicos Las más excesas obras científicas y literarias Y coaditado con ellas para hacerlo Muchas gracias Muchas gracias, señora María Elena Martínez Tiene la palabra el justísimo señor don Francisco José González González Para pronunciar la conferencia sobre el patrimonio bibliográfico del Real Observatorio de la Armada Gracias, señora ministra González Señor Presidente, justísimas señoras y señores académicos, autoridades, señoras, señores, es para mí un placer estar aquí esta tarde y me gustaría comenzar esta intervención mostrando mi agradecimiento a la Real Academia San Romualdo por el hecho de haber contado con mi participación en este curso de conferencias para hablar de algo tan querido y tan cercano a mí como es la biblioteca del Real Observatorio de la Armada. Quiero centrar especialmente este agradecimiento en dos de los miembros de esta corporación, en don Fernando Belizón, el director del observatorio y amigo, que ha sido al fin y al cabo el que me ha metido en el embrollo de tener que preparar esta charla, y por supuesto doña María Elena Martínez, a la que me une una amistad desde su época de doctoranda y años de colaboración con los fondos del observatorio, y a la que además tengo que agradecer tan amables y tan benevolentes palabras de presentación que más que evidenciar mucho trabajo, lo que evidencia en mucho tiempo el frente de mi trabajo. Por supuesto también muchas gracias a todos ustedes porque la tarde de hoy me lleva a uno a quedarse en casa. Yo esta mañana, y soy el conferenciante, miraba por la ventana de mi despacho y decía, pero es que ni yo mismo debería de ir a dar a la conferencia. Aquí estamos de todas maneras, así que muchas gracias a todos por venir. Me han pedido que les hable del patrimonio bibliográfico del Real Observatorio de la Armada y es lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos. La biblioteca del observatorio, como ustedes saben, nació en el siglo XVIII para cubrir las necesidades bibliográficas de los marinos astrónomos, y sin embargo ha llegado a nuestros días convertida en una biblioteca especializada en las disciplinas que son de interés tanto para sucesiones científicas, astronomía, efemérides, geofísica y hora, como para la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada. Y como pueden imaginar, después de más de 260 años de actividad científica, técnica y docente, el observatorio ha conseguido acumular en su estantería una impresionante cantidad de libros y un fondo antiguo de gran interés que en su momento era de uso de los científicos pero que ahora empieza a ser de interés para los historiadores de la ciencia. Para llegar a la mente al origen de la historia de la formación de este fondo antiguo, tendríamos que retroceder hasta 1717, que es la fecha de la fundación de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, que fue el primer centro de la Armada Española que contó con una biblioteca de carácter académico para dar apoyo bibliográfico a sus funciones docentes. Fue entonces cuando los gobiernos borbónicos tomaron importantes decisiones políticas y estratégicas que convirtieron a Cádiz en una de las principales ciudades de España y a su bahía en la principal base naval española. Por un lado con el traslado de la Casa de la Contratación, que había sido fundada en Sevilla por los Reyes Católicos en el siglo XVI, y por otro lado con el nombramiento de José Patiño como Intendente General de Marina, que será el impulsor de la creación del Departamento Marítimo y de la Academia de Guardias Marinas. En esa academia, para conseguir un cuerpo de oficiales con la adecuada formación científica y técnica, hubo que establecer unos ambiciosos planes de estudio, en los que se incluyeron materias como las matemáticas, la cosmografía, la náutica, la fortificación, la artillería, la construcción naval y la maniobra de navíos. De esta forma, solo unos años después de su creación y a pesar de las dificultades propias de organizar inicialmente estos nuevos estudios, la academia estuvo preparada para proporcionar a la corona un personal especializado capaz de participar en trabajos científicos de alto nivel, como se demostró en 1735 con la colaboración de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa en la expedición organizada por la Academia de Ciencias de París para poner fin a la discusión sobre la forma de la Tierra. A mediados del siglo XVIII, tras la aprobación de las ordenanzas de la Armada de 1748, las enseñanzas de la Academia sufrieron una profunda reestructuración. El personaje encargado de llevar adelante esa reestructuración fue Jorge Juan. Gracias a sus iniciativas logró conseguir una Academia convertida en un centro de enseñanza especializado y en un foco de difusión de la ciencia moderna, que tenía entre sus objetivos, como ya hemos visto, proporcionar a la Armada y por extensión al Estado, personal técnico de alto nivel, capacitado para tomar las riesgas de los proyectos científicos y técnicos que iban a caracterizar el último tercio del siglo XVIII español. Con estos antecedentes, es fácil entender que con el paso de los años la biblioteca de esa Academia fuera acumulando un gran número de libros. Un gran número de libros que hoy día podemos conocer gracias a un documento titulado Relación de la Libertía de la Academia del Cuerpo de Caballeros Guardián Marinas, según el cargo que de ellos tiene hecho el director de estudios don Vicente Tocinio. Según este documento, firmado en 1775 y conservado en el archivo del Museo Naval de Madrid, la biblioteca de la Academia ya contaba en aquellas fechas con 1.282 volúmenes entre los que se encontraban las obras de los autores más destacados de la ciencia moderna. Los principales tratados de navegación y de náutica escritos por españoles y portugueses y por supuesto la mayor parte de los libros publicados en el siglo XVIII relacionados con las materias que se impartían a los alumnos de los cursos de estudios mayores. Las reformas de las enseñanzas de los futuros oficiales impulsadas por Jorge Juan fueron completadas en 1753 con la creación de un observatorio astronómico que nació como un anexo a la Academia fundada en 1717. Ese nuevo observatorio, conocido entonces como Real Observatorio de Cádiz, fue dotado de buenos instrumentos para la observación astronómica, pero también de importantes libros para su biblioteca, porque desde un primer momento el acceso a la bibliografía científica estuvo entre sus objetivos ilustrados. Los contactos con astrónomos y científicos europeos mantenidos a raíz de los primeros trabajos astronómicos y el intercambio de publicaciones con otras instituciones científicas influyeron directamente en el crecimiento de la biblioteca propia del observatorio, aparte de la que ya tenía la Academia, sobre todo a raíz de la distribución de los resultados del primer plan sistemático de observaciones emprendido por Vicente Tofiño y de las primeras efemérides astronómicas publicadas en España, el almanaque náutico calculado para 1792. En 1798 el observatorio se trasladó a las nuevas instalaciones construidas en la Real Isla de León, bajo la dirección del Marqués de Ureña. Poco después se consolidó su separación orgánica de la Academia, tras el nombramiento de Julián Ortiz Canelas como primer director numerario de la institución en 1804. Gracias a otro documento antiguo, titulado Inventario de los libros, folletos, cartas marinas y estampas que componen la biblioteca propia del Observatorio Real de Marina de San Fernando, fechado en 1827 y conservado en el Archivo General de Marina de Luis del Marqués, podemos saber que la biblioteca del observatorio contaba por aquel entonces con 567 volúmenes. Unos fondos muy modestos, procedentes de las estanterías del Torreón del Castillo de la Villa donde había estado instalado previamente el Real Observatorio de Cádiz. Pero esos son unos fondos que fueron creciendo a lo largo de todo el siglo gracias a diversos factores, entre los que podríamos mencionar el mantenimiento del intercambio de publicaciones iniciado con estas dos publicaciones que ven aquí, el encargo de libros al extranjero para el uso de los alumnos y profesores de los cursos de ampliación para oficiales que se impartían en el observatorio desde 1783 y sobre todo, como vamos a ver a continuación, a la incorporación de fondos procedentes de otras instituciones. Llegado a este punto, sería conveniente volver un poco hacia atrás en nuestro relato para hacer un breve comentario sobre la Comisión de Mendoza y el proyecto de la llamada Biblioteca de Marina. A finales del siglo XVIII, la Armada Española intentó organizar en la Isla de León, y más concretamente en la población militar de San Carlos, un gran centro dedicado a las ciencias relacionadas con el mar. La propuesta oficial fue aprobada definitivamente en 1792 y tuvo un carácter bastante ambicioso, pues pretendía completar el complejo náutico, científico y técnico, que estaba integrado hasta entonces por la Academia, por el Real Observatorio y por el Arsenal de la Carraca, con un museo naval y una biblioteca de temas marítimos, además de colecciones de instrumentos náuticos y de materiales hidrográficos y de gabinetes de física y química, de historia natural y de construcción naval. La Comisión de Mendoza, así llamada porque fue José de Mendoza y Ríos el oficial comisionado en Londres para adquirir las novedades científicas, técnicas y bibliográficas que pudiesen ser consideradas de interés para el mencionado proyecto, se prolongó hasta febrero de 1796, es decir, cuatro años, fecha en la que la Armada, haciendo evidentes las primeras señales de una crisis que acabaría con gran parte de las iniciativas tomadas a lo largo del siglo XVIII, abandonó la idea de crear ese gran centro de conocimientos náuticos que había sido proyectado unos años antes. No obstante, en esa fecha, 1796, ya eran muchos los cajones de libros que habían llegado a Cádiz procedentes de Londres. Una vez suspendido el proyecto, los responsables de la Armada decidieron enviar una parte del material recibido a la Dirección de Hidrografía de Madrid, mientras que el resto quedó almacenado en la población militar de San Carlos. Unos años más tarde, el jefe de la Dirección de Hidrografía de Madrid, Felipe Bauzán, gran cartógrafo, que en 1810 se había refugiado en la Bahía de Cádiz huyendo de la invasión napoleónica, quiso proteger aún más estos fondos trasladándolos desde la población militar de San Carlos hasta la ciudad de Cádiz, donde fueron repartidos entre la sucursal del Depósito de Hidrográfico y el Real Colegio de Medicina y Cirugía. Una vez finalizada la guerra, el director del observatorio solicitó a las autoridades del Departamento Marítimo la entrega de la colección que seguía todavía almacenada en Cádiz, enfrentándose así a Felipe Bauzán, el director de Hidrografía, por el control de esos fondos bibliográficos. Finalmente, la disputa quedó zanjada en 1817 mediante un arreal orden que estableció el traslado a Madrid de los volúmenes que fueran considerados imprescindibles por el director de Hidrografía y el ingreso del resto de los libros en la biblioteca de la Academia de Guardias Marinas y no en la de los observatorios. Sin embargo, paradójicamente, esos fondos que habían sido solicitados sin éxito por el director del observatorio llegarían a su institución sólo diez años después, en 1827, como consecuencia de la clausura de la Academia de Guardias Marinas. Fue así como el observatorio se hizo cargo de la llamada Biblioteca de Marina, una colección bibliográfica que estaba formada por los libros de la Academia y por los fondos procedentes de la Comisión de Mendoza, que le habían sido asignados a esa biblioteca después de la disputa de 1817. En total, son más de 5.000 nuevos volúmenes que van a multiplicar por 10 el tamaño de la colección del observatorio y que además van a contribuir directamente a aumentar la calidad de esa colección. Según podemos constatar, en otro documento de la época, firmado por el director del observatorio, José Sánchez Cerquero, en 1827, y que se conserva también en el Archivo General de Marinas. Ese documento, titulado Inventario de los libros existentes en la biblioteca formada en este Real Observatorio y compuesta de la antigua de la Compañía de Guardias Marinas y de la del Museo proyectado en la nueva población de San Carlos. Todo esto que acabamos de comentar ocurría justo cuando la Marina Española, que había llegado a ser considerada una de las más importantes del mundo de nuevo a finales del siglo XVIII, entraba en una profunda crisis. Una crisis directamente relacionada con los efectos de acontecimientos históricos muy conocidos por todos como la Batalla de Trafalgar, la invasión de las tropas napoleónicas, la pérdida de las posesiones americanas, etcétera, etcétera. Durante muchos años, tanto los problemas económicos como la inestabilidad política reinante en España contribuyeron al empeoramiento de la situación de una armada que llegó a ver cómo eran clausurados centros emblemáticos de la Marina Ilustrada, como las propias Academias de Guardias Marinas, la de San Fernando, la de Ferrol y la de Cartagena. A partir de entonces y durante algunas décadas, tanto el Observatorio de San Fernando como la Dirección de Hidrografía se encargaron de custodiar los importantes fondos bibliográficos que habían sido reunidos gracias al esfuerzo realizado por los responsables de la Marina del siglo XVIII, sobre todo hasta la creación del Museo Naval de Madrid y de la Biblioteca Central de Marina ya durante el reinado de Isabel II. Fue entonces, coincidiendo con los años centrales del siglo XIX, cuando se pudieron apreciar los primeros síntomas de una cierta recuperación política y económica que pronto afectó a la armada. La Dirección de Hidrografía pudo retomar con fuerza sus trabajos organizando tres comisiones hidrográficas destinadas a realizar levantamientos cartográficos simultáneos en las Antillas y en Filipinas. Y el Observatorio, mientras tanto, emprendió una profunda renovación instrumental y además organizó un curso de estudios superiores que a partir de 1856 trabajó en la ampliación de los conocimientos científicos de algunos oficiales de la Armada, siguiendo la tradición iniciada a finales del siglo anterior, cuando el Real Observatorio de Cádiz había llegado a convertirse en una verdadera escuela práctica de astronomía. A partir de 1856, como digo, el impulso a la actividad docente vino acompañado, como siempre, por la adquisición de un importante número de libros para unas enseñanzas de carácter superior que durante décadas fueron y aún hoy día siguen siendo parte importante de las actividades del Observatorio. Como consecuencia de todo ello, los fondos de la Biblioteca del Observatorio están formados hoy día por una interesante colección de publicaciones de carácter científico y técnico integrada por más de 30.000 volúmenes y más de 250 títulos de publicaciones periódicas. Una colección en la que podemos hacer una clara distinción entre lo que consideramos como el fondo moderno, que está formado por los libros y publicaciones periódicas más recientes, destinados a dar soporte bibliográfico a los trabajos de investigación del observatorio y a las tareas docentes de las escuelas de estudios superiores, y el fondo antiguo, integrado por obras antiguas, obras de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, que es utilizado principalmente por investigadores externos para la elaboración de tesis doctorales, de trabajo académico y de artículos especializados. Este fondo antiguo, aunque centrado, como es de esperar, en materia científica, posee un carácter enciclopédico, marcado por estos orígenes que acabamos de describir. Son más de 1.300 obras, publicadas antes del año 1801, que convierten a la colección del observatorio en una de las más importantes de España. La biblioteca del observatorio cuenta con un total de 86 obras impresas en los siglos XV y XVI, 32 de las cuales son consideradas impunables y posimpunables, pues fueron impresas antes del 1551. Curiosamente, 23 de esas obras no proceden de la época fundacional, pues fueron adquiridas entre 1872 y 1888, cuando Cecilio Pujazón, director del observatorio y autor del primer catálogo de la biblioteca, decidió completar los fondos de la misma con obras que a su entender no debían faltar en ella. Y esto es algo que pudo constatar la doctora María Elena Martínez hace ya algunos años cuando trabajaba con la documentación del archivo del observatorio con motivo de la preparación de su tesis doctoral sobre los fondos humanísticos del Real Observatorio de la Armada. Nos encontramos, por tanto, ante unas obras de mucho interés para los historiadores de la ciencia y especialmente para los historiadores de la astronomía, entre las que podemos encontrar libros de gran valor, como la edición de lujo del Astronómico Uncaesarum de Apiano o la primera edición del De Revolutionibus de Copérnico, y también importantes colecciones de publicaciones periódicas de carácter científico, especialmente las transacciones filosóficas de la Real Sociedad de Londres, el Diario de los Sabios de París, las actas de los eruditos del EPSI, o las memorias de la Academia Real de Ciencias de París, todas ellas muy difíciles de encontrar completas en otras bibliotecas españolas. Una mención aparte, por sus especiales características, merece la colección de cartografía histórica, compuesta por un gran número de cartas náuticas impresas editadas en los siglos XVIII, XIX y XX para uso de navegantes. Aunque las unidades cartográficas inventariadas son actualmente 3.968, el número real de cartas es bastante mayor, puesto que algunos de los registros del inventario corresponden a portulanos o a colecciones que a su vez contienen un número variable de planos y de mapas. Entre los ejemplares más antiguos, cabría destacar el Neptuno francés, publicado en París en 1693, y dos cartas corregidas por el vicealmirante francés François Olivier. Una de ellas, que es esta que vemos aquí, perteneciente al mar Egeo, publicada en 1746, y la otra referida a la costa atlántica, comprendida entre Irlanda y las Islas Canarias de 1754. Y todo ello, sin olvidar, claro está, el ala marítimo de España, de Vicente Tofiño, y una parte importante de la cartografía levantada por las expediciones ilustradas de finales del siglo XVIII y por las comisiones hidrográficas que se reactivaron a mediados del siglo XIX. Hasta ahora hemos hablado mucho de libros, pero no nos hemos detenido especialmente ninguno de ellos. Por eso pienso que a estas alturas de la charla sería conveniente pasar a comentar brevemente algunas de estas obras que han llegado hasta nuestros días en las estanterías de la Biblioteca de Observatorio. Nada mejor que verlas allí, en directo, y ya antes de terminar les invito a todos a que vayan allí y las vean con calma, pero creo que en una conferencia como esta no podemos dejar de ver algunas de ellas y de tenernos en su comentario y en su explicación. La Biblioteca es rica en ejemplares raros y valiosos, verdaderos tesoros bibliográficos que debemos reseñar por su excelencia o por su singularidad, y a veces por ambas cosas. Como pueden imaginar, para mí como bibliotecario no resulta nada fácil hacer una selección de algunas obras representativas de estos fondos, porque toda selección implica unos límites y conlleva el riesgo de dejar fuera obras tan dignas de mención como algunas que vamos a seleccionar o mencionar. De todas formas, espero no haberme equivocado y que los libros elegidos puedan contribuir de alguna manera a mejorar el conocimiento de un legado histórico que sin duda es parte importante del patrimonio bibliográfico español. Aunque los libros relacionados con la astronomía son el grupo más importante dentro de los valiosos fondos de la Biblioteca del Observatorio, no podemos olvidar que el interés de los responsables de la Marina del siglo XVIII por impulsar la formación científica de los cadetes de la Academia favoreció la llegada a Cádiz de los mejores tratados de matemáticas y de física de aquella época. Entre ellos merecen una especial mención algunas ediciones de los elementos de Euclides, el tratado matemático más publicado de la historia, solo superado el número de ediciones por la Biblia. Deberíamos citar también algunos trabajos científicos procedentes de la antigüedad clásica, como las obras completas de Arquímedes de Secacusa, el tratado de aritmética de Diofando de Alejandría o la obra del gran geómetra Apolonio de Pérgamo. A estas ediciones de los siglos XVI y XVII habría que añadir también algunos libros ya publicados en el primer tercio del siglo XVIII, como puede ser el caso del tratado de cálculo infinitesimal del Marqués del Hospital, la geometría orgánica de Colin McClurin o, por supuesto, las importantes contribuciones de Isaac Newton, el análisis, la óptica y los principios matemáticos de la filosofía natural. La obra cumbre de Newton, que puede ser considerada como el punto de partida de la física moderna. Al hablar de obras relacionadas con la astronomía, y no solo con las matemáticas, lo más lógico sería comenzar con el más antiguo de los libros conservados en el observatorio, un tratado de astronomía escrito por Albu Masar, astrólogo de origen iraní que trabajó en Bagdad durante el siglo IX. Se trata de un ejemplar impurable, muy bien conservado, en el que destacan los tipos góticos y las ilustraciones filográficas, y que fue impreso en Augsburgo, en Alemania, por el editor Gerald Rattel, conocido por la publicación de numerosas obras sobre astronomía, religión y astrología. Según el catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, que es un instrumento del Ministerio de Cultura encargado de describir aquellos libros que forman parte del patrimonio bibliográfico de este país, el ejemplar que se conserva en San Fernando es uno de los cinco que se conservan en España. Otro de los incunables de la Biblioteca del Observatorio es la obra conocida con el título genérico de Astronomy Véteres, astrónomos viejos, astrónomos antiguos, que fue editada en Venecia por Aldo Manustio. Se trata de una recopilación de textos clásicos relacionados con la astronomía, seis de ellos en latín y dos de ellos en griego. Manustio fue uno de los más notables impresores del Renacimiento italiano y ha pasado a la historia de la imprenta por impulsar la edición sistemática de obras clásicas a partir de 1490. Según el catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, solo se conservan 11 ejemplares de este libro en España y el del Observatorio es uno de ellos. Otra obra destacable es el almanaque perpetuo de Zacut, que contiene una colección de tablas astronómicas que tuvieron una gran influencia en el progreso de las técnicas de la navegación astronómica. Zacut trabajó en Salamanca, aunque tuvo que huir a Portugal en 1492 con motivo de la expulsión de los judíos. En Portugal obtuvo el favor del rey Juan II y colaboró con navegantes como Vasco de Gama. La biblioteca del Observatorio conserva uno de los siete ejemplares de la edición publicada en Venecia en 1502. Y ahora deberíamos pasar a una obra que puede ser considerada como uno de los primeros éxitos editoriales de la historia, el libro de la cosmografía de Pedro Capiano, que fue objeto de 47 ediciones entre 1524 y 1609, convirtiéndose así en uno de los libros más publicados durante el primer siglo de la imprensa. Gracias a este trabajo, su autor, el matemático, geógrafo y astrónomo alemán Pedro Capiano, consiguió el reconocimiento de sus coetáneos. En la biblioteca del observatorio conservamos dos ejemplares o dos ediciones de esta obra. Una perteneciente a la edición realizada en Ambele en 1534, que es esta que podemos ver aquí, única en España, según el catálogo colectivo del patrimonio, y otra edición de 1548, recha en castellano, que es el primer libro en castellano que tiene los fondos del observatorio por orden cronológico. Hasta 1548 nos encontramos en nuestra biblioteca un libro que no esté escrito en latín. Pedro Capiano fue conocido también, y eso lo sabe muy bien la doctora Elena Martínez, por sus magníficos trabajos como impresor, entre los que merece la pena ser destacada la joya de la biblioteca del observatorio, el Astronomicum Caesare. Una obra que presenta la exposición ilustrada de la astronomía basada en los preceptos de Ptolomeo de una forma verdaderamente espectacular. Este libro es considerado por los especialistas como el mejor trabajo realizado en las imprentas del siglo XVI, destacando especialmente por sus círculos móviles y por la belleza de sus grabados. Apiano realizó dos tiradas distintas de su obra, una más modesta y sencilla y otra de lujo, caracterizada por la ornamentación en oro y en plata, que fue dedicada al emperador Carlos V. Según el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, el conservado en la biblioteca del observatorio es uno de los cinco ejemplares de esta obra que se conserva. Y qué decir tiene del de Revolución Ilus, la obra cumbre de Nicolás Copérnico, que supuso un hito para la historia de la ciencia. De hecho, este trabajo es considerado como el punto de partida de la llamada Revolución Científica, un largo proceso cultural que culminó en el último tercio del siglo XVII con la publicación de los trabajos de Newton. La primera parte de este libro está dedicada a la exposición cosmológica y el resto contiene la parte técnica en la que se explica por primera vez y con detalle el sistema heliocéntrico. Además de un ejemplar de la segunda edición publicada en Basilea en 1566, la biblioteca del observatorio posee esta de la primera edición de 1543, que es una de las seis que se conservan en España. Además, la biblioteca del observatorio cuenta también con dos ejemplares de las tablas astronómicas de Alfonso X el Sabio, pertenecientes a las ediciones de 1545 y 1553. Estas tablas fueron muy conocidas en su momento como las tablas alfonsinas o las tablas alfonsíes, fueron muy utilizadas por los navegantes y eso explica que en los siglos XV y XVI sufrieran numerosas ediciones. Fueron editadas en 1483, 1487, 1488, 92, 1517, 1524, etc. El observatorio conserva dos ediciones preparadas por el editor francés Amelius, que suprimió muchas de las ediciones que se habían ido acumulando en ediciones anteriores y a cambio incluyó como complemento algunas tablas de otros astrónomos. De la edición que aquí vemos, publicada en 1545, solo se conservan seis ejemplares en España. Y hablemos ahora de una de las obras más importantes de la ciencia medieval, el Almagesto de Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, que vivió en el siglo II y es considerado uno de los grandes sabios de la llamada Escuela de Alejandría, recogió en este libro todo el saber astronómico recopilado en los textos antiguos y además sus propias aportaciones sobre la resolución del gran problema de los movimientos planetarios. Su propuesta astronómica proporcionó una interpretación de los movimientos de los cielos acorde con los principios de la filosofía de Aristóteles y se mantuvo como único sistema cosmológico aceptado durante más de mil años, hasta el Renacimiento. En la biblioteca del observatorio, tenemos la suerte de poseer esta edición, publicada en Nuremberg en 1550, de la que solo se conservan en España otros cuatro ejemplares. Y no todo iba a ser astronomía pura y dura. A los marinos también les interesaba la navegación. Y como parece lógico, en la biblioteca de la Academia de Guardia Marina tenían que haber muchos tratados de navegación que luego pasaron a la biblioteca del observatorio. Entre ellos podríamos mencionar algunos tan conocidos como el Regimiento de Navegación de Andrés García de Cépteres, que desempeñó el cargo de piloto mayor en la Casa de la Contratación de Sevilla entre 1596 y 1598, año en que se trasladó a Madrid, la corte, para ejercer como cosmógrafo del Consejo Real de India. Esta obra, que es considerada como el tratado que cierra el ciclo de los grandes tratados españoles y portugueses de navegación del siglo XVI, permite adivinar las influencias de Tico Brahe, de Nicolás Copérnico y del Tratado Náutico-Portugués, Pero Núñez, en el autor. Volvamos a la astronomía. Entre estas obras astronómicas ya del siglo XVII deberíamos destacar también este trabajo sobre las manchas solares, una auténtica novedad para la astronomía de la época, que fue preparado por el jesuita Cristóbal Schoener, que ingresó en la compañía de Jesús en 1595 y trabajó en la Universidad de Ingolstadt, donde se dedicó al estudio de la metafísica y de las matemáticas. Después se trasladó a Roma y allí fue donde publicó este libro, en el que recogió numerosas observaciones del Sol y además muchos dibujos de las manchas solares y de sus desplazamientos por la esfera del Sol. Según el catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, además del ejemplar conservado aquí en San Fernando, sólo hay otro ejemplar de esta obra en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Complutense de Madrid. Y si estamos hablando del Sol, pues nada mejor que pasar a la Luna. El primer astrónomo que publicó una selenografía, es decir, un atlas de la Luna, fue Giovannes Evelius. Pues que, aunque Galileo fue el primero en observar las montañas de la Luna con su telescopio, lo cierto es que él nunca llegó a realizar dibujos detallados de las observaciones que había hecho. Así que Evelius, muy pocos años después del uso del telescopio por Galileo, va a preparar este atlas que contiene 111 láminas con grabados basados en dibujos realizados por el propio autor. El ejemplar que tenemos en el Real Observatorio llegó procedente de la Academia de Guardias Marinas en 1827. Y según el catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, solo existen otros dos ejemplares más. Uno en la Biblioteca de la Universidad de Valencia y otro en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Otra obra destacable de la Biblioteca del Observatorio es el Tratado de los Cometas de Stanislav Lubiemyek, conocido en la Polonia del siglo XVII por su actividad como escritor, historiador y astrónomo. El Teatro Uncomético es una obra profusamente ilustrada que contiene un gran número de grabados de alta calidad. Y como consecuencia de estas características, el coste de su publicación resultó muy elevado, tanto que su venta resultó muy complicada y que provocó la ruina de sus impresores. Eso era muy habitual en los libros científicos de los siglos XVI y XVII. Porque un libro de literatura solo tiene texto. Los libros científicos necesitan ilustraciones, necesitan imágenes y eso exigía a los impresores una gran inversión en planchas silográficas o de grabado de cobre. Y por lo tanto encarecía muchísimo la publicación. Y este problema dio lugar a que personajes como Apiano u otros científicos de aquella época tuvieran que ser sus propios editores, separaran la edición de sus libros, como hemos llegado a hacer ahora en el siglo XXI. Bueno, este ejemplar que ven aquí es el único que hay en España de esta obra. Y de un ejemplar único pasaremos a otro ejemplar único, el Atlas Celeste de John Flamsteen, que fue el primer astrónomo real del Observatorio de Greenwich. Este Atlas fue dedicado al rey Jorge II por su autor y es un libro en el que se combinan por primera vez y a la perfección los datos científicos sobre las posiciones y las magnitudes de las estrellas con la representación artística de las constelaciones, que está hecha mediante unas magníficas figuras grabadas en blanco y negro y superpuestas a las imágenes de las estrellas. Muy poquitos años después se va a publicar otro Atlas Celeste, esta vez en Alemania, por Johann Gabriel Doppelmayer, que trabajó en la construcción de lentes para telescopios y se especializó en astronomía, geografía y cartografía. Fue muy conocido por preparar láminas para libros de otros autores hasta que él decidió reunir todas estas láminas y publicar su propio Atlas. Este es otro ejemplar único en España, no hay ningún ejemplar que se sepa de este libro en otra biblioteca española, pero además de esa rareza tiene una rareza más. Si se fijan, aquí en la portada está la firma de Godén y el año de 1742. Luis Godén fue director de la Academia de la Guardia Marina y compañero de Jorge Juan y de Antonio de Lloa en la expedición al Perú. Y se ve que este libro perteneció a sus propios fondos bibliográficos y luego lo donó o pasó a los fondos de la biblioteca de la Academia. Bueno, hemos visto muchísimos libros de astronomía, pero el marino del siglo XVIII debía completar su formación astronómica y náutica con el conocimiento del planeta cuyos océanos debía conocer y con los que iba a viajar. De ahí que el fondo antiguo de la biblioteca del observatorio tenga también un gran número de libros sobre geografía, cartografía, historia natural y viajes. Y para comenzar este repaso nada mejor que empezar por el siglo XVI y por la geografía de Ptolomeo. El gran tratado clásico que proporciona por primera vez los elementos necesarios para la elaboración de mapas terrestres y una detallada información relativa a lo que en aquella época se conocía sobre Europa, África y Asia. Además de una extensa relación de coordenadas geográficas de las principales ciudades del mundo. El ejemplar conservado en el observatorio fue impreso en Lyon en 1541 y es uno de los diez que se conservan en España. Y si de alas y de geografía hablamos, pues nada mejor que citar el Teatrum Ornis Terrarum, que puede ser considerado el primer ala geográfico en el sentido moderno del término, ya que por primera vez en esta obra se presentan los mapas del mundo con un formato uniforme al que hoy día estamos acostumbrados. Primero el mapa mundi, después los continentes, después los países y después las regiones dentro de cada país. El éxito del ala de Otelio fue inmediato. Su primera edición, que es de 1570, tuvo que reimprimirse cuatro veces y desde entonces, hasta 1612, se hicieron 42 ediciones en siete idiomas distintos. Nosotros tenemos la suerte de conservar en el observatorio un ejemplar de una de las ediciones más completas, la de 1579. Y es de las más completas porque solo un año antes, en 1578, Abraham Ortelius había sido nombrado geógrafo de Felipe II. Y como tal, gracias a ese nombramiento, pudo acceder a los conocimientos geográficos de los marinos portugueses y castellanos que llegaban a la corte. Y que, por supuesto, el resto de los europeos todavía no conocían. Este es uno de los tres ejemplares que se conservan en España. Bueno, y hay libros también muy distintos a estos que hemos visto ahora. Por ejemplo, dentro de la amplia disciplina de la historia natural, pues podríamos incluir esta obra del jesuita Atanasio Kircher, que en el año 1638 desciende al cráter del Vesubio y además de presenciar en persona las erupciones de otros dos volcanes italianos, el Etna y el Stromboli. Fue entonces cuando se gestó en su mente la preparación del mundo subterráneo, es una obra que va a dedicar a las materias relacionadas con lo que hoy día conocemos como geología y geofísica. Y en la que el autor intenta explicar la teoría de cómo se producen las erupciones volcánicas. Es una obra también bastante rara y la Armada conserva dos ejemplares. El ejemplar del observatorio y otro que se conserva en la Biblioteca Central de Marina de Madrid. Muy interesante también es el relato extraído de los cuadernos de viaje de los embajadores de la compañía holandesa de las Indias orientales que consiguieron adentrarse a mediados del siglo XVII en el imperio de Japón. Esta obra describe con detalle la cultura, la religión, las costumbres de los japoneses, acompañado de unas magníficas ilustraciones con grabados, como pueden ver, de alta calidad. Además del conservado en la biblioteca del observatorio, solo existe otro ejemplar de esta obra en España, la que conserva la Biblioteca Nacional en Madrid. Y estamos ahora ante otra obra única, el Atlas hidrográfico más antiguo de la colección de cartografía del observatorio. Este es el trabajo de Charles Penn, un ingeniero y geógrafo de Luis XIV, que recibe el encargo de preparar una colección de cartas náuticas de las costas más frecuentadas por los marinos franceses. Por lo tanto, recoge 29 cartas correspondientes a las costas occidentales de Europa, comprendidas entre Noruega y el estrecho de Gibraltar. La biblioteca del observatorio, como ya acabo de decir antes, conserva el único ejemplar que hay en España, según el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. Y algo parecido ocurre también con el Nuevo Teatro de Italia. El Nuevo Teatro de Italia fue publicado por Pierre Mortier, un impresor de origen francés, que se hizo con las planchas de cobre del taller del famoso geógrafo y cartógrafo holandés Johannes Blael, después de que un incendio le arruinara y destruyera los talleres de su imprenta. Gracias a esas planchas que pudo recuperar en el taller que se había quemado, pudo sacar a la luz esta magnífica obra en cuatro tomos en la que se describe toda la península itélica y especialmente sus principales ciudades. Como pueden ver, los grabados son espectaculares y, bueno, no debemos olvidar que en aquella época no había fotografía ni vídeo, con lo cual había que contarles a los demás la grandeza de la ciudad italiana. Algo parecido también vamos a encontrar en otra gran obra del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la obra de Bernard de Montfaucon, que fue un monje benedictino que reunió a lo largo de su vida una enorme cantidad de información arqueológica, sobre todo tipo de vestigios antiguos, no solo arquitectónicos. A él le interesaron las esculturas, las pinturas, las monedas, los objetos de la vida cotidiana, los edificios. Viajó por toda Europa recopilando esa información y a su vuelta a París consiguió preparar esta magnífica obra, la antigüedad explicada y representada en figuras, que puede ser considerada como un hito fundamental en los inicios de la arqueología moderna. Se trata de una obra en diez volúmenes, cuyo único ejemplar conservado en España es el que tenemos en la biblioteca del observatorio. Y vamos a otra de las joyas de la biblioteca. Todo el mundo los conoce, por lo menos los que van por el observatorio, el libro de los pájaros. La historia natural de los pájaros de Buffon es otro de los tesoros de la biblioteca. George Louis Leclerc, conde de Buffon, fue nombrado en 1739 intendente de los jardines reales en París y por lo tanto responsable del gabinete de historia natural. Fue autor de una de las grandes obras del siglo XVIII, La historia natural y general y particular, en 44 volúmenes. Un gran éxito editorial que llegó incluso a competir en número de ejemplares vendidos con la enciclopedia de Diderotti y de D'Alembert, que fue el libro más publicado y más vendido en la Francia del siglo XVIII. La historia natural de los pájaros, que es esta que tenemos aquí en San Fernando, es una edición especial dedicada solo a las aves, que contiene más de 800 láminas con aves y pájaros de todo el mundo. Son pequeñas obras de arte en color que fueron dibujadas y grabadas por François Nicolás Martinet y, bueno, sabemos que aunque todo el mundo le conoce como el Buffon, como todo el mundo conoce que fue Martinet el grabador, sabemos que el encargado de la edición fue el asistente del conde de Buffon, Louis de Oventon, que se encargó de coordinar el trabajo de más de 83 artistas y operarios para que esta obra en 5 tomos de lámina y 9 de texto pudiera salir a la luz. El ejemplar del observatorio, como los anteriores, es el único que se conserva en España. Y a otro noble debemos otra gran obra relacionada con la arqueología. El conde de Choacel, al que debemos la descripción de la Grecia del siglo XVIII. Este señor fue diplomático y arqueólogo y fue un apasionado de la Grecia clásica. En 1776 emprendió un largo viaje en el que recorrió los lugares de la antigua Grecia y tomó nota sobre todo de las costumbres y de las tradiciones de los habitantes del país. Es curioso comprobar cómo se interesó por lugares poco conocidos y huyó de representar los monumentos atenienses que todo el mundo ya conocía en Europa. Así que a la vuelta del viaje publicó en París este viaje pintoresco a la Grecia, en el que la iconografía se convierte en la protagonista y el texto sirve para acompañar a las imágenes y no a la de. Y de la arqueología a la ciencia. Aquí estamos ante un atlas que debería acompañar a un libro, a la relación del viaje en busca de la Perú. La Perú era un conde francés que en 1785 partió de Francia con el propósito de dar la vuelta al mundo. Pero cuando estalla la revolución en 1789 no ha vuelto todavía a Francia. Y la asamblea nacional francesa decide organizar una expedición para buscarlo. Entonces sale de Francia una expedición dirigida por la Villardier, que era naturalista, que va a dar como resultado no encontrar a la Perú, porque naufragó y no lo pudieron encontrar evidentemente, pero sí repetir los trabajos que se suponía que debía haber hecho en su expedición el conde. Australia fue una circunnavegada dos veces y se describieron más de 100 nuevas especies botánicas, entre ellas el eucalipto, que hemos visto en la imagen anterior. La biblioteca del observatorio conserva uno de los cuatro ejemplares de esta obra que hay en España. Y ya vamos a terminar con este repaso a los fondos antiguos de la biblioteca, porque en algún sitio no tengo que parar, si no ustedes esta noche no cenan, con una obra que representa el origen de la egiptología moderna, el viaje al Bajo y Alto Egipto de Dominique Vivant Denon. Denon fue nombrado en 1804 director general de los museos de Francia, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales en los espolios que habrían de convertir al Museo del Louvre en el gran museo que hoy día es. Tras acompañar a Napoleón en su campaña por Egipto, Denon preparó esta magnífica obra formada por dos volúmenes, una con la crónica del viaje y otra con imágenes de todo tipo, entre las que se concluían lugares de interés arqueológico, personajes anónimos, planos de edificios, jeroglíficos e incluso batallas. Solo hay dos ejemplares de esta obra en España, una en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid y la que tenemos aquí en la Biblioteca de la Universidad de Ecuador. Bueno, pues hoy día, y ya con esto voy a ir terminando, una biblioteca como la de el Observatorio no puede dedicarse solo a describir y conservar estos fondos, tiene que procurar preservarlos para las generaciones venideras y difundirlos de la mejor manera posible. Es por ello que en las últimas décadas la Biblioteca de la Observatorio ha participado activamente en diversos proyectos de descripción, difusión y preservación de fondos bibliográficos planteados desde diversos organismos oficiales españoles. En primer lugar, había que mencionar la participación en la elaboración del varias veces citado catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. Un proyecto del Ministerio de Cultura que desde 1989 trabaja en la descripción y localización de los fondos bibliográficos que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del patrimonio bibliográfico español. Por supuesto, está accesible por internet para todo el que quiera consultar. Paralelamente, los fondos antiguos de la Biblioteca de Observatorio han sido objeto en los últimos años de diversos procesos de digitalización gestionados por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, que han sido incluidos a su vez por ella en proyectos de preservación digital impulsados desde la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, para la formación de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, una biblioteca digital de carácter nacional que reúne imágenes de manuscritos y de libros impresos pertenecientes al patrimonio bibliográfico español. Desde 2008 en adelante, la Biblioteca del Real Observatorio de la Armada ha aportado a este proyecto más de 230.000 imágenes, correspondientes a 378 obras de su fondo antiguo, que de esta forma han quedado puestas a disposición de los ciudadanos para su consulta sin ningún tipo de restricción. Por otro lado, hace ya algunos años que tras la organización de la Red de Bibliotecas de Defensa y la aprobación del Reglamento de Bibliotecas de Defensa en el año 2008, el Ministerio puso en marcha el catálogo colectivo de las bibliotecas militares. Este catálogo, accesible desde Internet en la dirección bibliodef.es, recoge los registros bibliográficos de más de un millón de ejemplares conservados en las 52 bibliotecas militares que lo integran. Y por supuesto, entre ellos podemos encontrar los registros y las descripciones correspondientes a los 30.000 volúmenes de la Biblioteca de los Estatores. Además del mencionado catálogo colectivo, el Ministerio de Defensa ha impulsado también en los últimos años la creación de un portal dedicado a la consulta y difusión de materiales digitales relacionados con su patrimonio cultural. Así nació la Biblioteca Virtual de Defensa, una interesante herramienta que facilita la conservación, consulta y difusión del patrimonio cultural generado y custodiado por organismos dependientes de este Ministerio. La Biblioteca Virtual de Defensa recoge, además del repositorio institucional del Ministerio, las propias publicaciones actuales del Ministerio de Defensa, recoge, como ya digo, otros fondos de tipología muy diversa procedentes de archivos, bibliotecas y museos militares. Y eso hace que entre sus fondos podamos encontrar imágenes digitales de los libros del observatorio, de documentos del archivo del observatorio, de instrumentos pertenecientes a la colección museográfica del observatorio y ahora, a partir de este año, en el último proyecto en el que estamos colaborando, de fondos fotográficos, de fotografías antiguas del observatorio. Todas ellas pertenecientes, por supuesto, al patrimonio cultural de la institución. Me gustaría terminar esta charla haciendo unas breves recapitulaciones. La primera de ellas sería afirmar e insistir en que los marinos españoles formados durante el siglo XVIII en la Bahía de Cádiz tuvieron a su disposición una biblioteca en la que convivían los libros de temática náutica y militar con otras obras de numerosas disciplinas científicas, como las matemáticas, la física, la astronomía, la geografía o los viajes. En definitiva, una interesante colección de bibliografías científicas que posiblemente fuera, en aquel momento, una de las mejores que se podían encontrar en España. En una España en la que la universidad tenía vacantes sus cátedras de ciencia y en la que se seguía a recatar la tabla de los libros prohibidos y, por lo tanto, no se adquirían ejemplares que podían poner en duda las teorías del dogma religioso. Durante las últimas décadas de ese siglo XVIII, los fondos que manejaban los oficiales de la Marina de aquella época alcanzaron un nivel máximo de riqueza gracias, como hemos visto, a dos aportes bibliográficos. El intercambio científico generado por las publicaciones del observatorio y la comisión realizada en Londres por José de Mandoza y Ría para adquirir esos libros de ese centro náutico que no llegó a nacer. Más adelante, a lo largo del siglo XIX, la biblioteca del observatorio se va a consolidar como una amplia y magnífica colección bibliográfica de carácter científico, gracias a nuevos aportes, la clausurada Academia de Guardias Marinas, el intercambio de publicaciones que se mantiene, evidentemente, y la adquisición de obras derivadas de las necesidades docentes de la Escuela de Estudios Superiores a partir de 1856. No obstante, y a pesar de la evidente especialización científica de la biblioteca, también podemos encontrar en sus estanterías obras relacionadas con otros campos del saber y de la cultura, incluso con la historia y con la literatura. De ahí que forman parte de la colección bibliográfica del observatorio, libros modernos, libros antiguos científicos, libros modernos científicos, pero también libros de autores de la literatura universal, como Dante, López de Vega, Quevedo, Shakespeare o Cervantes. De hecho, podríamos destacar que la biblioteca del observatorio conserva diez ediciones distintas de la principal obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la más antigua de ellas, publicada a finales del siglo XVIII. Como habrán podido apreciar, hemos intentado realizar un repaso a los fondos bibliográficos antiguos del observatorio, que no puede ser considerado ni científico ni exhaustivo. De todas formas, espero que las obras descritas les hayan permitido acercarse un poco a esta biblioteca y apreciar la riqueza de sus fondos. Solo me queda insistir, y con esto concluyo, que la importancia de este patrimonio bibliográfico, de valor incalculable, que el Real Instituto de Observatorio de la Armada custodia, preserva y difunde en la actualidad, está puesto a disposición de los investigadores y de todos aquellos interesados en la historia de la ciencia y de la navegación. Y nada más. Muchas gracias. 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 Enhorabuena y muchas gracias. Enhorabuena por la magnífica demostración de conocimiento acerca de la biblioteca que está a su cargo. Enhorabuena por ese conocimiento. Y muchas gracias por la divulgación que nos ha hecho de contenido de esta biblioteca, que muchos de nosotros la conocíamos por encima, pero ha sido llevada a cabo en gran detalle. Yo recuerdo mi primera visita a la biblioteca del observatorio, pues fue en el año 58. Estaba yo en sexto en el liceo y nos llevaron allí a verlo. Y se me quedó grabado de los cuatro incunables. Eso cuando lo he leído de ahí, porque no teníamos muy claro eso de que era un incunable, le preguntamos al padre Serafín, el jefe de estudio. Es que eso es un incunable. Pero se me quedó grabado de los cuatro incunables. Yo invito a todos ustedes a que vayan a visitarla, porque hay verdaderas preciosidades. Ese libro coloreado que hay, los dibujos coloreados, es una preciosidad. Y el libro de los pájaros es una maravilla. Y además pueden estar puesto allí para que sean los que mejor se vean. Muy bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el que tenga un recuerdo. El próximo acto de la Academia será una conferencia titulada Vivir con corazón ajeno. 50 años de investigación biomédica. Es una conferencia que con motivo del 50 aniversario del primer trasplante de corazón, realizado con éxito por Christian Barnard, pues va a pronunciar el profesor don José Manuel Revuelta Soba. ¿Bien? Perderá tipo de cirugía que todos ustedes conocen. ¿Bien? Y eso será el martes 6 de noviembre a las 19.30. Ahora mismo aquí están todos ustedes invitados. Agradezco la presencia de las autoridades civiles y militares, de todos los académicos, académicas y de todos ustedes, señoras y señales, les agradezco especialmente la magnífica tarde de hoy. El conferenciante, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.